Hoy es un día muy especial Se casan un rito y lo vamos a celebrar Una bola y cana, una bola y cana Hoy se va a celebrar Que bonito es que se casan con lo hitanito, lo hitanito de bien Esta bola canta, vengan, hoy se rompen las camisas Si se casan a la sovia, vengan, vengan, vengan Si se casan a la sovia Se casan con su �uelo Si se casan a la sovia ¡Ahí, ayí! ¡Tú que dejas para la gloria! ¡Ahí, ayí! ¡Tú que dejas para tu pasuelo! ¡Ahí, ayí! ¡Tú que dejas para tu piel! ¡Ahí, ayí! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ayí! ¡Atención a la novia de felicidad! ¡Y con la familia que acompañó enlao! ¡Con casas con su perjueno! ¡Aorra de esa mocita! ¡Merden en la verdad! ¡Que acolí de mi cordón! ¡En su mundo de ilusión! ¡O se casó mi prima con la italiana! ¡Qué qué me la dea! ¡Qué qué me la dea! ¡Ay, qué me la dea! ¡Vamos a esperar a copiar! y 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